Supongamos, vamos a ver esa primera perspectiva Aquí hay un bloque que va a tomar unas decisiones o va a registrar una información que debe recibir de la parte externa una información, por lo tanto eso es lo que nosotros vamos a llamar las G las entradas a este sistema y si él quiere generar acciones él va a tener como recurso para poder generar esas acciones algo que nosotros le vamos a llamar las G las salidas entonces estos sistemas esto por fusibles en inglés controladores lógicos programables están compuestos, si lo muestro como una estructura básica está el PLC no sabemos todavía qué hay acá adentro pero hay otros elementos que son claves para que esto funcione que son las entradas y las salidas ¿listo?